Saludos para María Juana Castro, viuda de Sierra y su hijo Álvaro Pari, pasante de 2022, devotos del Señor de Santo Sepulcro. Seguimos con la música, suena y dice... La música, suena y dice... Desde lejos la veo pasar, pero el río ni me mira, hasta el tiempo su gran querer y hoy ganó bailándome a mí. Ella feliz, dice... Que bien me olvida... Pensar que mi corazón, que con nadie bailaría, porque nunca de noche sale, si no era yo sin compañía. Que bien se ve... Ella feliz, que bien se ve... Que bien me olvida... Que bien se ve... Ella feliz... Bailada en el Señor... Este bebida en su corazón... Que yo me muera... Que bien se ve... Ella feliz... Y solitario en un rincón... Estoy olvidando por este amor... Que bien se ve... Ella me olvida... Y pensé que me fue oscuro, que con nadie bailaría, porque nunca de noche sale. Que bien se ve... Si no era yo sin compañía... Que bien se ve... Ella feliz... Que bien se ve... Que bien se ve... Ella feliz... Que bien se ve... Ella feliz... Que bien se ve... ¿Por qué me olvidas? Si me quieres, si me quieres Si me quieres, mi vida Si me quieres, si me quieres Si me quieres, mi vida Si te gusto, mi vida Si me adoras, mi vida Si te gusto, mi vida Si me adoras, mi vida Si me odias, si me odias Si me odias, mi vida Si me odias, si me odias Si me odias, si me odias Si me odias, mi vida No te lo slovi menos, ya vorrías que te No te lo slovi menos, ya vorrías que te ¿Qué hay? ¡Mueve la cadera! ¡Sí! Si me quieres, 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 si me odias, 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 Y así me jodí, me jodí a ti, me da Me tenso, dime, te aborrezco, dime Me tenso, dime, te aborrezco, dime ¡Cachai! ¡Moma la cadera! Seguimos con la música A ver, doña María, ¿Juana sabe bailar caporal? Yo quiero gritar, al cielo quiero gritar Al cielo quiero gritar Más un ratito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Les invitamos a bailar esto que suena! ¡Cachai! ¡Ay, ay, ay! Dice que a tiempo cura la semina Pero yo comprové que no es verdad Porque ese tiempo que me duele tanto Mi corazón pone que tú ya no estás Dice que en el tiempo todo es sana Pero yo comprové que no es así Porque este año y cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía tú debías sin tu querer Es que todavía tú debías sin tu querer Y amada santa, que tú ya no estás aquí Dice que a tiempo voy a dar la seriedad Pero yo comprobé que no es veredad Porque hace tiempo que amé hasta el mundo El corazón porque tú ya no estás Dice que en el tiempo voy a dar la seriedad Pero yo comprobé que no es así Porque te extrañé cada mañana Después de hablar he soñado yo de ti Es que todavía todavía siento quererte Es que todavía así se diga yo pienso en ti Es que todavía todavía siento quererte Qué mala santa, que tú ya no estás aquí Qué mala santa, que tú ya no estás aquí Música 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 Y es que todo lo aprendí de ti Porque tú me tenés todo Y lo que me echas en cara Tienes lo que está, no es buena ni más Y es que todo lo aprendí de ti Me lo hace ¿Qué me ayuda a acabar? Me lo hace Me lo hace Y me la cobro Ya sabe que llegó Porque no podemos parar Hoy viene a arrepentiré A quitarle para nuestro amor Y a todo me está perdido Porque tú lo que hiciste así Hay que volverte Todo lo nuestro se terminó Hay que volverte Todo lo nuestro se terminó Tienes lo que hiciste así ¡Tienes lo que hiciste así! ¡Ah! 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 Hoy viene a ropa en un final y es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido por el gato lo que hiciste así ¿A qué volviste? Ya no te quiero todo lo nuestro se te ha venido ¿A qué volviste? Ya no me quiero todo lo nuestro se te ha venido ¡Ah! 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 Cadera, cadera, vueltita, vueltita, vueltita ¡Ah! 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 ¡Ah!